¡Suscríbete al canal! En el setup de casa, pero ya me lo he traído aquí Estoy en plena mudanza La idea ya es Traerme cositas la semana que viene Me voy a comprar otro micro para poder conectar En la caja de audio Y así poder tener los pinganillos abiertos Con la gente en los torneos Y el micro De la mesa, ¿vale? Hoy os quiero contar varias cosas Lo que dice Silent del torneo del 11 de septiembre Sí, quedan plazas todavía De hecho Es que suele pasar que por los grupos El problema es que tú pones el cartel Pones las bases, pones lo que sea Y enseguida empieza a hablar la gente Y se pierde Entonces quería aprovechar Para comentarlo Porque sí es verdad, el torneo de equipos de agosto se llenó Pasamos calor Fue un... Fue un día malísimo Del calor que hizo Pero bueno Ahí había acondicionado Pero al final lo que tiene Mientras tanta gente Es el problema Entonces, he reducido plazas He puesto como máximo 44 ¿Vale? Pero en septiembre no creo yo Yo estoy con que no se va a llenar Pero bueno Aprovecho el directo para decirlo Que está el torneo el día 11 Va a ser individual Y... Eh... Cuesta 15 euros la inscripción ¿Vale? Es un pretalavera Ese torneo no va a estar Ni Molto ni Asensio de árbitro Van a estar jugando Para... Para entrenar Y yo pues nada Pues estaré emitiéndolo en directo ¿Vale? Las tres rondicas En directo como Dios manda Y... Bueno Pues quería comentar una cosa Porque notaréis Además lo voy a enseñar No sé si de los que estáis aquí hoy en directo Visteis las partidas del torneo Y las de entrenamiento Que se emitieron Pero es que quiero que veáis una cosa Y es que resulta Yo en mi casa Creo recordar que la torre Si la tengo configurada Para 1080 Lo que es el OBS Lo tenía configurado para 1080 y tal Y yo estaba con la mosca Ahí detrás de la oreja Diciendo ¿Esto cómo puede ser? Que se ve bien Pero me falta Y... Y entré en Twitch Después ya del torneo y todo eso Y me fijé que En la... En configuración Me... Para elegir la calidad del vídeo A la hora de reproducirlo Me salía 720 Origen Pero Twitch Te permite emitir en 1080 Y entonces ya me metí en la configuración Y dije ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Lo que hemos hecho Alfredo es que estoy en el local Porque hoy hemos grabado partidas Hoy se ha grabado una partida Entre... Desgard Y Ultramarines ¿Vale? Entonces Uy Pues ya aprovechando que estaba por aquí Antes de irme Pues voy a hacer un torneo He cenado ya ¿Vale? He me ido a cenar He vuelto y ya está Pero... Esto es trabajo Tío ¿Quién? ¿Qué autónomo no termina de trabajar? ¿O qué autónomo termina de trabajar antes de las 11 de la noche? ¿Qué clase de autónomo es ese? Hostia En fin Pues bueno Pues me metí A la configuración de Twitch La puse al máximo Porque aquí tengo internet Una conexión a internet buena De hecho El ordenador está con enchufa por cable Y... Y... Y el portátil Ahora Este director está haciendo con portátil Pero aquí era una torre Que es mejor todavía que el portátil Entonces Está configurado al máximo Y como podéis ver ya En lo que es mi jeta Se me ven hasta los poricos Pero es que Os voy a enseñar Cómo se ve la cámara desde arriba ahora Porque es Un espectáculo Un espectáculo Pero espectacular Así que os voy a poner La cámara del techo Porque vais a flipar Vais a flipar Es decir ¿Cómo lo veis ahora mismo? Es más Pongo una figura Voy a poner alguna figura encima de la mesa Porque vais a flipar ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Es que Claro Yo estaba todo mosqueado Digo Si es que no puede ser Digo Si Si tengo la Me compré la mejor webcam Que he encontrado Y Y si Se ve De hecho Yo lo estoy viendo aquí en pantalla No sé Los que lo estéis viendo en pantalla grande Como lo veréis Pero Yo creo que está cojonudo Si Noto la diferencia muchísimo Y los colores incluso mucho más vivos Se ve genial A ver La cosa es Yo quiero ver O quiero intentar Hablar con alguien A ver ¿Qué dicen por aquí? Hombre Remerinas Gracias por el Prime Que aprovecho para decir Que si alguien Si alguien quiere Tirarme el Prime Que es gratis Y así yo puedo seguir haciendo estas cosas bien Si queréis Me dicen por aquí que haga prueba de FPS Creo que estaba puesto a 60 FPS ¿Eh? Os lo voy a comprobar un momento Pero bueno FPS en máximos tengo puesto ¿Vale? Bueno pues voy a hacer Voy a Voy a pasar la mano ¿Vale? Voy a hacer movimiento Y me voy a decir Que tal Que tal se ve Por hacer una prueba Y entonces Bueno ahora os comento Porque esto viene a raíz De una cosa que quiero hacer La semana que viene Entonces quiero Que me deis vuestra opinión ¿Vale? A mi me imagino Que no se escuchará ahora mismo Pero bueno Yo Lo veo bien Miramos dado Yo creo que se ve bien A ver que me decís vosotros Bien o qué ¿Se ven los dados y todo? De hecho ¿Cómo lo veis? No lo que pasa es que yo la bandeja La pondría Aunque se vea Porque quizás en televisión Si se ve Pero yo creo que Si Mejor la bandeja La bandeja la ponemos Que tengo delay Entre las cámaras Pero bueno Las cámaras Las cámaras no van a estar juntas Me refiero No va a pasar nada Tampoco O que O lo veis mucho Es que no se Tampoco saliera a decirte Si se lo puedo solucionar o no Porque Tengo La Razer esta Por ejemplo Mira FPS La La de la cara Me dice Emparejar los FPS De salida Porque yo he configurado Twitch Para 60 FPS Pero me dice Seleccionar 30 Vale Entonces Bueno Igual puede ser que vaya un poquito Pero Yo creo que tampoco Tampoco será un problema Porque lo normal Es que estéis viendo la cámara Que os interese en cada momento Bueno Pues el caso La semana que viene He quedado con Luis Con nuestro amigo Luis El pelirrojo Vamos a jugar una partidita Vamos a grabar por la mañana Y por la tarde Vamos a jugar una partida en directo Pero vamos a jugar Necrones Contra los cicatrices Contra los samuráis Y la idea es hacer En la tarde Que sea directo Pero Me Voy a probar a traerme la torre ¿Por qué quiero traerme la torre? Para Poder Meter Esta cámara Para poder Para poder usar Esa cámara Con un capturador de vídeo Que me compré Porque con mi torre Tengo mucho más puertos USB Entonces Podría Podría usar esa cámara Para tener un plano de mesa De hecho Ahora mismo Os podría enseñar Cómo se ve Si queréis verlo Me refiero Para que hagáis una idea Yo puedo conectar la cámara Quito la del techo Y pongo esa Y lo ves Tengo una capturadora mía Os explico lo que es una capturadora de vídeo Porque las cámaras Si tú las conectas por USB Lo único que hace es Transmitir de la cámara a la tele ¿Vale? Entonces te enseño lo que he comprado Básicamente Que esto se lo pregunté De hecho a José Da Vinci Porque sé que él Que él Hace directos con una cámara buena No con una webcam Entonces con este Con esta piecita de aquí ¿Vale? Que se llama videocapture Con esto lo que hace Es que la cámara Funcione como una webcam Que si queréis Os lo puedo enseñar Cojo ahora mismo Quito la cámara de arriba Y Y lo veis Básicamente Se va a ver Como la cámara normal Que tengo en Que Con la que hago los informes Esta es la cámara Con la que hago los informes Entonces Sería comprar Un cable más largo ¿Vale? Un cablecito De estos De HDMI A micro HDMI Más largo Con 5 metros Y entonces yo podría estar Cogiendo esa cámara Incluso llevarla en mano Pero mientras que estoy jugando Por ponerla En aquel lateral En este lateral Dependiendo de lo que Nos interese En cada momento Donde esté la acción Entonces Hice la prueba con este Yo si queréis La puedo conectar ahora mismo Os lo enseño Mira hago el cambio aquí Desconecto la del techo Y os pongo esta Y así Os hacéis una idea De lo que digo Porque No sé Al final vais a aprender Vais a aprender Hasta como funcionan Estas cosas Sí A ver La cámara esta Es para tener Como un segundo plano De hecho Mi idea Es en directo Tener 5 cámaras Si lo pasa que Ahora mismo me pilláis La transición Porque todavía no tengo La torre nueva Para aquí Para el estudio Pero cuando tenga La torre nueva Aquí va a ser la leche Así que Os voy a enseñar ¿Vale? Os voy a poner en la cámara Para que veáis Como se ve Porque esta es la mesa Donde hemos jugado hoy Entonces Imaginarse Que queremos hacer Un plano de mesa Que estamos jugando Y No sé Imaginarse Que estamos jugando Y aquí hay un movimiento De carga Súper importante ¿Vale? Pues yo cojo Pongo la cámara ¿Vale? Tenéis vuestro plano De techo Os pongo la cámara En una ventana Y vosotros podéis ver Eso a nivel A nivel de De mesa Entonces voy a ponerlo Para que la veáis ¿Vale? Voy a ponerlo Que estaba Esta estaba aquí Esta estaba aquí Que sería esta A ver dónde estás Mi arma A ver si la quiere coger Un segundico Un segundico Chicos No os pongáis nerviosos Vale Esta la tengo Esta es la que me falta Sería la 3.0 Vale Aquí lo tengo A ver si tiene el zoom Quitado Vale Os lo paso Por ejemplo A ver La idea es Bueno aquí estáis viendo Esto ¿No? Pero mira Lo estáis viendo Todo con la cámara De hecho Hasta si me apura Puedo emitir En directo Teniendo esta cámara En mano Y puedo ver Lo que queráis Puedo dar Hasta zoom Entonces está un poco La idea de directo Que yo llevo Si Si es posible Si es posible Para la semana Que viene Estará disponible Esta cámara También Vale Voy a quitarla ya A ver Si obviamente Es para cosas puntuales Y bueno Tengo que decir Por aquí A Bacasa Sucia Que Muchísimas gracias Por la suscripción Con Prime Que lleva Dos meses Aquí Muchísimas gracias Tío Se agradece Se agradece Bastante Se agradece Bastante Y más cuando Cuando es el sustento Pero bueno La idea Es hacer esto Lo más profesional Posible Vamos Mi idea Es que sean De los mejores Informes en directo Que se puedan ver En cuanto a Todo Ya que Aquí en español Pues no hay Mucha gente Haciendo directo Y que se vean bien Pues es la idea Y yo creo que Estos se van a ver Perfectos De hecho Esta cámara Yo voy a comprar Una cámara mejor Pero no sé Si la tendré En septiembre Si la tendré En octubre Pero bueno Esta es la de siempre Y se ve perfecta Así que tampoco Es un problema Para que esta carga Pues como dice Julián Julián Cabello Es para Imaginarse Movimiento de carga Súper delicado Súper interesante Que Hay que enseñar Algo táctico ¿Sabes? Se puede poner la cámara ahí Y listo Y mientras que no se está usando Se puede dejar Como en pequeñito Y que veáis Un plano desde fuera En plan Como nos estamos moviendo Por la mesa Que estamos cogiendo Que tal Entonces Yo lo veo Que puede ser interesante ¿Vale? Y ya la idea De tener más cámaras Es simplemente Para no tener que tocarlas Es decir Si yo tengo una En aquel lado Y tengo otra en este Pues yo vengo aquí Al ordenador Seleccionan la del lado Que yo quiero Y ya está Para no tener que estar Cogiendo y moviéndolas De sitio ¿Vale? Y bueno La de los dados Va a ser la misma Que es De hecho la de los dados Es esta que estáis viendo aquí La que estáis viendo de la cara Se sale la de los dados Que me gustó bastante Como funcionó en el torneo Además como tiene su propia luz Esta funciona Funciona bastante bien Y bueno Pues dicho esto Pues que sepáis El martes De la semana que viene Será por la tarde Habrá directo ¿Vale? La cámara del baño La queréis Arriba o abajo Me refiero ¿Queréis ver el beso De Poseidón En directo? ¿O queréis ver la cara De dicho Es decir La cara cuando recibo el beso? ¿O puedo poner las dos? Tampoco es problema Es decir Será por cámara aquí Ponemos una cámara arriba Y otra abajo Y... Y apañado Y apañado Vale Otra cosa que os quiero enseñar Para los que no me sigáis En Instagram Que cosa que está bastante mal Bastante... Bastante mal Eh... Os voy a enseñar una cosilla buena Eh... La cámara del baño A 120 FPS Para si podéis hacer Cámaras lentas Tío Eh... La cámara... La azafata Eh... Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello Yo creo Que cada día está más cerca Sobi Buenos cinco meses Yo creo que tú eres un veterano De toda la vida De hecho tengo Tengo ya tu Tu veterano con retro Allí en aquella vitrina Que lo voy a estrenar De hecho Todos los que tenéis veterano Con nombre Lo voy a estrenar La semana que viene Es decir En el directo del martes por la tarde Lo voy a tener Me imagino que empezaremos Son las cinco o las seis Vale Porque al final Como una partida en directo Es más rápida Pues bueno Pues lo hacemos sobre esa hora Y listo Y seguramente voy a sacar Esta preciosidad Vale Que por eso digo Que para los que no me sigáis En Instagram Que ya os vale Porque os perdéis Todas estas cosas Vale A ver si me enfoca bien Ahí está ¿Qué os parece Este regalico De Paco Que en Instagram Es chico PSG ¿Qué os parece? Estas dos flamas ¿Eh? Pero es que ya veréis La mochila En la mochila Tiene el logo De estrategas Ahí es nada Ahí es nada La verdad La verdad Que es una maravilla ¿Eh? Es todo 3D Eso sí es verdad Es todo 3D Pero es Espectacular Es espectacular Y me lo ha regalado Él Este es El que me ha regalado Esto Es A ver Espérate que la enfoque bien El que me pintó La Shadow Zoom Joder Enfoca Ahí está Que tiene una cara de chino Que no puede con ella ¿Eh? Entonces quiero ver Si uso este tío Eh A ver La pose de cagar En realidad la pose Es bastante correcta ¿Eh? La pose Aunque parece que está así Tal La pose es muy correcta A mí me ha gustado muchísimo Y es algo imposible Hacer con unos marines normal Pero No sé si lo usaré Como teniente O como Que lo voy a usar El nombre No se va No va a salir Fuera de aquí Lo va a elegir El que me lo ha regalado ¿Vale? Pero es un regalazo Y la verdad Quiero aprovechar Para dar la gracia a Paco Porque se la ha sacado Así Ya pinto mi Sausun No sé si vosotros la habéis visto La voy a enseñar Pero bueno La Sausun La Sausun es un puto espectáculo ¿Eh? Ahí está Él la pintó Él también Esta Esta miniatura Está muy muy guapa Muy muy guapa De las mejores que tengo De hecho De las mejores Estamos enseñando Drogica De la que nos gusta Hostia De la que nos gusta De la que nos gusta Pero bien Y Tengo Noticias Frescas Para septiembre Vais a poder Vais a poder ver Vais a poder ver Partidicas Con Marines Con Petty Llevados por mí ¿Por qué? Porque he ido esta mañana A ver al pintor Y le he llevado Así de primera El tercer Redentor Para los Samuráis Que va a ser diferente A los otros dos Puyan ha preparado Unos bits Completos De armadura No sé si habéis visto El keystarter De los griegos Que ha hecho Bits completos De caparazón Para los Dresna Entonces Va a haber Un tercer Redentor Samuráis A full Con Petty Contentos no Redentor Perdón Ese va Con Con plasma Lo he mandado con plasma Ya directamente Y He mandado Otro brazo De plasma Extra Para tener Dos tíos con plasma Y uno con El Garlin He llevado Un Invictor Que no voy a adelantar nada Pero ese Invictor Va a ser Una pasada Con la transformación Samuráis De locos Contentos con volquites He enviado dos ¿Cómo que estarás jugando? ¿El martes por la tarde Estarás jugando? ¿O te refieres A más adelante Asensio? Bueno Ahora me comentas Bueno El caso He mandado dos contentos Con volquites también Dos Por lo que yo ya tendría Mis tres Mis tres Redentor Dos contentos Un Invictor Y Ah vale Que te quiere Azafata Jeje Hombre Yo para tenerte aquí Azafata Prefiero que vengas A jugar Hostia Eso No hace falta Que lo diga Pero bueno A ver Asensio como Azafata Pues depende A ver si os gustan Los tíos Pues sí Pero como tía No pasa Entonces Pues bueno Ya depende de los gustos Que tengáis Yo por el chat Lo que haga falta Y bueno Que no es eso Lo único que me han dado Dos speeders De los primaris Y lo he mandado Con todas las opciones Es decir Pues como no sabía Que armas ponerle Lo he mandado todo Y Y así Pues puedo ir cambiando De armas Conforme Se me antoje Y aparte de eso Tres speeders normales Por lo que voy a tener La lista A full Ya nada más Que me falta Que Alfredo me regale Un Leviathan Si no sé si está Alfredo por el chat Pero ya solo falta Que Alfredo me compre Un Leviathan Y me hago la lista Full ahí Vehículos Ah Y he mandado también Sabéis A Pedrog El de la campaña Que juegue con Akiten En su momento El Tecnomarines Chaparro este Que tengo yo Lo he transformado En Samurai Le he puesto Una Naginata Le he cambiado Los dos brazos De plomo que tenía Lo he puesto en plástico Le he puesto las sombreras Le he puesto el gorrito Y Y se va a transformar En un Es decir En un Tecnomarines Samurai Entonces ya tengo Los dos Tecnomarines Para la lista Con Petit Así que Fresco fresquísimo La verdad Muy contento Los tres nos van a estar Para septiembre Para principios de septiembre Me imagino No sé si van a estar Para el fin de semana Del torneo Para el que venga Al torneo Si los quiere ver Pero si no están Para ese Están para el siguiente ¿Vale? Para el siguiente Bueno 15 de semana Podría ir a recogerlo Un día de semana No sería un problema Pero Pero va a estar Va a estar muy fresco Tengo ganas de jugarme Una partida Y ya bueno Ya lo veré con vosotros Si queréis Pero Obviamente Es mucho más óptimo Jugar Sucesores Ultramarines O deckwatch O algo así Más que Que jugar cicatrices Con tanto vehículo Pero bueno Ahí lo dejo Y también Me abre la posibilidad De jugar cosas Alternativas Mucho más chulas Porque por ejemplo Imaginarse Las nueve motos chaparras Quiero mandar otras Dos de ataque también Con fusiones Pero bueno Imaginarse Las nueve motos De chaparra Unidad de nueve Las seis que tengo De U-Riders Dos landspeaders De estos de primaris Tres landspeaders normales El capellán en moto El can en moto Es decir Y luego Un par de unidades También embarcadas Puede ser un ejército Muy guapo Es decir Yo creo que puede Puede molar Pueden salir partidas Muy chulas Entonces por eso Ha sido un poco La idea Por la que Por la que He cogido Y A ver Espérate Que estaba viendo No me he dado cuenta Por aquí Van puestos comentarios A ver Ah vale Ya está Ha sido un lazo Ha sido un lazo Pues bueno Que tenía ganas De ampliar Y lógicamente Después de esto Porque ya solo Me quedaría por llevar Las motos Y me voy a hacer También Mapeteranos ¿Por qué Quiero hacerme Mapeteranos? Porque tengo en mente Bueno Todavía no han salido Caballeros Pero los caballeros Están por renovar Y ahora mismo Está muy bien Una lista Con dos caballeros Con cuatro armiger Y puedo meter Una Vanguardia De cicatrices Con un Can Con retroreactor Con un capitán Vamos Y quince veteranos Con retro Entonces me he comprado Otros cinco extra Pero mi idea es comprarme Otros cinco más Para tener veinte Y como los tengo Inmantados Pues en un futuro Podrían ir con sierra Podrían ir con martillo Podrían ir con lo que quiera Infiltradores Tengo diez Pero ahora mismo No está en mi Pensamiento Mandar a pintar Vale No es mi idea A lo mejor Me gustaría mandar Quizás Algunos intercesores Más Pero de los normales Y si Es posible Que una de Una de Infiltradores O dos Podría estar bien Vaspan Muchas gracias Por esa suscripción Con Prime Es la primera Pero espero que no sea La última Vale Espero que no sea La última Por favor Yo estaré aquí Para intentar ganármela Eso si es verdad Estaré aquí para ganármela Yo quiero Vosotros este agosto Descansar tranquilamente Vale Yo haré partida Ah vale Que es la primera Con esta cuenta Vale Que tienes más cuentas Eso es bueno He hecho bien Regalo Tienes mi amor incondicional Tío Tienes mi amor incondicional Eso Vale oro Eso vale oro Vale oro tío Y Es que Que hay más Mi amor incondicional Es como el amor De una madre Más o menos Para que te hagas una idea Estamos a la misma altura Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí estamos Vale Y me quedaba por tocar Un tema Porque no sé Cuánto hay de aquí De en Patreon Pero el otro día Me hizo un chico Una pregunta Y me pareció curioso Y veo interesante Eh Pues sí Ah bueno Eso quería comentar Porque yo no estoy muy puesto A ver Quiero intentar solucionar Para la semana que viene Lo de poder poner un marcador Aunque no sea parcial Pero un marcador general Es decir Solo Puntos totales De uno y de otro Y ya luego Más adelante Meter el de secundaria Y todas esas cosas Pero yo creo que Con un marcador general Yo creo que se puede seguir La partida de sobra Vamos Mi opinión Habrá gente que lo prefiera todo Y gente no Para una partida muy competi Un marcador parcial Lo veo Pero para una partida Directo normal Sabes Que Bueno Y otra cosa Y Lo de los Logitos y tal Voy a hablar con un chico Para hacer Emoticonos Y cosas así Para el Twitch Mi intención es ahora Este verano Ya profesionalizarlo Un poco Voy a aprovechar Para verme Algunos tutoriales Igual que he visto Tutoriales para el OBS Para configurar esto a tope Que se nota Que flipa la calidad Voy a verme Algunos tutoriales Para el Twitch Y Vale Si Asensio dice Que tiene que estar siempre Tiene que estar siempre Yo voy a intentar Por lo menos Para la semana que viene Poneros un general ¿Vale? Para que sigáis la partida Aún así Yo El que me pregunte Yo le digo Los puntos que llevamos Y todas esas cosas No es problema Pero Bueno Por lo que diga Del Twitch Voy a hacer Voy a poner Tema emoticón Y cosas así Para todos los que Estéis siguiendo habitualmente El canal Porque tengáis cosas Del canal ¿Vale? Entonces voy a Voy a hablar con un chico Para que me haga varios Lo típico Con cosas típicas Del canal Y ya está El directo De este Molto Va un poquito De todo Estamos explicando Cosas importantes Como que la semana que viene Hay partidica En directo Por la tarde De noche Contra Voy a jugar con Luis Voy a probar Es la primera partida Que voy Que voy a jugar Yo Es decir No va a haber nadie Realmente en el ordenador Voy a estar Yendo y viniendo Pero Voy a hacer una prueba De jugar yo Y emitir en directo Como ya sé que no se corta Ni nada Es decir Que en todo el torneo No dio ningún fallo Y Y aparte de eso Bueno Ya te has quedado tranquilo Ya te has quedado tranquilo Todo en orden Bueno el caso es que Si eso va bien A mi me libera mucho Porque yo Puedo quedar Los viernes Por la tarde Con Molto Ya en septiembre Para jugar alguna partida En directo Una vez que tenga ya Los orcos pintados Pretalavera Y cosas así Entonces Sabiendo que estando El ordenador Si funciona bien el directo Simplemente lanzarlo Y ya se nos vaya a escuchar Hablar Y todo eso Todo bien Pues Puta madre Perfecto ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y bueno Por lo que Volviendo al tema de antes Hubo Hubo alguien En YouTube Que me preguntó Por el tema De Patreon Voy a ver si Os puedo colocar Una cosa Hombre A ver Has llegado a casa A mi me pillas Todavía por el local Macho A mi me pillas Por el local Vale Voy a intentar Enseñarlo Porque Bueno Me comentó Si entro a Patreon Puedo ver los informes Que hay Anteriores A la entrada Del Patreon Y obviamente Sí La respuesta Es que sí Tú si entras a Patreon Puedes ver Todo directamente Todo lo que hay subido Actualmente Para que os hagáis una idea Os lo voy a enseñar Pero Tenemos A ver Vamos al lío Voy a ver si os lo puedo enseñar Directamente Y una cosita hecha A ver Cojo esto Vamos a poner aquí Navegador Y ponemos Vale Es para que lo veáis Para los que estéis interesados Sobre todo En el tema de En el tema del Patreon Porque hay gente Que a lo mejor Pues no lo sabe O lo que sea Pues lo voy a enseñar Para que lo veáis Vale Creo que aquí Saldría bien Esta no Esta no Esta sí Vale Bueno Pues que hacemos Que hay en Patreon O que podéis hacer En el Patreon Y todas esas cosas Mira Para que lo veáis Aquí os lo pongo Vale Esto es lo que Veríais vosotros al principio Por ejemplo Aquí Yo hago encuestas De La gente Que va Si va a venir alguien Que queréis que juegue Y todas esas cosas Eh Yorel Yorel 0 0 Muchas gracias Por esa suscripción De nivel 1 Que esas son Las tochas Esas son las tochas Ahora digo mi opinión Del rumor de Tau en enero Pero creo que hay gente Que fuma mucho Pero bueno Ojalá Por mí ojalá Si hay de eso En enero Vosotros que sepáis Que el mes Tau Aquí lo tenéis Bueno Pues en Patreon Ahora mismo Está bastante Barato Porque tengo puesto El tier de línea En 3 En 3 y medio Está puesto Eh Estoy barajando la posibilidad Ya lo preguntaré Porque bueno Pues ahora Yo tengo que pagar impuestos Y todas esas cosas Que nos gusta a todo el mundo Y entonces Igual lo equiparo Al de Al de Deep Games Por tener el mismo Ya que prácticamente Hacemos lo mismo Si subimos La misma cantidad De informes Sorteo más o menos Parecido No sé lo que está dando Ahora ellos Pero Bueno Yo tengo puestos ya Las combas Patrol Y Y Bueno Directo estamos haciendo Yo ahora ya voy a empezar A tope Pero bueno Twitch va aparte Aunque Habrá informes de Twitch Que los subiré a A A Patreon Pero bueno Eso es adicional Por ejemplo Otra semana En Patreon han tenido Dos informes La partida de Asensio Con Drukari Contra Iván Y la de Y la del informe De esta semana Que va a ser Bueno La semana pasada Que es Esta es la de Twitch Además lo estáis viendo aquí Custodes contra Mil hijos Vale Que esa era Antiguo La pena Que era la antigua Pero bueno Que aquí hay bastante Hay bastantes Vídeos Hay bastante Magra Para ver Aparte normalmente Adelanto Si puedo Adelanto Los que Los de los lunes Que son los de abierto Los voy a agantar por aquí Pero bueno Que hay ahora mismo En Patreon Tenemos 42 informes De batalla Que ya son informes Algunos de estos Son de octava Es decir Que realmente De informes De novena Porque prácticamente Yo abrí el Patreon Ya bastante tarde Creo que eran 30 y algo De novena Vale De marines Para el que le interese 22 Salen marines Tau 14 Drucari En 7 Necrones En 7 Ultramarines En 6 Porque lo ha traducido Google Y ha puesto Ultramarines Crackwall 6 Espadas sombrías 5 De guardia De la muerte 4 Lobos 4 Cicatrices 3 Que bueno Puede ser que sean Anteriores A los de espadas sombrías De sororitas Hay 3 Milijos Hay 3 Arlequines 3 De gaos 2 Custodes 2 Inari Otros 2 Estos eran antiguos Seguramente Esto no se lo que es Caballeros imperiales Que de hecho Creo que son De novena Legión alfa Salamandra Astra Militarum Vamos Que aquí tenéis De lo que Hasta hay uno De lanes Y de orcos Y también hay De tiranidos Entonces Al que le interese Hay esto Aparte Hay Están los sorteos Todos los meses Que participáis Tanto por Twitch Como por Patreon Si estáis en Patreon Tenéis unas participaciones No sé Reloj de la muerte Será de Edgewatch Probablemente Y Y bueno Tenéis vuestras participaciones Por Patreon Y además Los que estéis suscritos Por Twitch Tenéis una participación También en Twitch Creo que así Como lo estaba haciendo El cobrador Y todo eso Lo he juntado todo Porque bueno Ahora mismo Pues hay esto Pero mi planteamiento Es meter más cosas Ahora Ya he hablado con Chema El gante elegante Vamos a hacer merchandising A partir de septiembre Entonces va a haber Merchandising De estrategas también Y todos los meses Se sorteará algo también De merchandising Entonces Pues Va a haber más cosas Y eso se va a sortear Entre la gente de Patreon Y la gente de Twitch Los que estéis suscritos Que bueno Pues ya que apoyáis Pues que Que lleguen cositas a casa Joder Que es de lo que Se trata un poco Y bueno Pues esta es la idea Yo voy preguntando Por ejemplo El día 29 de agosto ¿Vale? Un domingo Como buen autónomo Trabajando domingo Eh Viene Enrique Quique De Jete Alicante Viene a pasar el día aquí Entonces pues Yo he hecho una encuesta Por la mañana Viene Viene Alfredo Con Arlequines Y por la tarde Va a jugar conmigo Y la gente Pues mira 40 personas Han elegido Que juegue en Necrones Así que Tendréis Grises contra Arlequines Y Grises contra Necrones A ver que tal En cuanto a Necrones De momento Tengo lo que tengo Es decir No A ver No hay más De Necrones Tengo la lista que tengo Y ya está De todas formas Para esta partida Voy a pedirle A Voy a pedirle A Luis Luis El pelirrojo Le voy a pedir 40 guerreros Y las dos arcas Porque las mías Todavía no están pintadas Y le voy a jugar A Quique La lista de 100 guerreros Por probarla Porque a lo mejor La llevo al GTE de Sevilla No lo sé Ya lo veré Y Y por probarla Puede estar Puede estar bien Puede estar bien Entonces pues tendríamos Creo que Alfredo me ha dicho Que quería venir Un poquito más light Más romántico Entonces pues jugamos Una más floja por la mañana Y otra más fuerte Por la tarde Ya veré cuál de las dos Dejo para el Patreon Si la de Arlequines O la de Necrones Probablemente la de Necrones Se quedará en Patreon Porque Arlequines Se ha quedado la última Bueno la última La de este jueves Va a Patreon Que tenemos oscuros Contra Arlequines Entonces pues porque La gente que tiene Arlequines Pues puede haber partida En abierto también Pues dejaré Las Arlequines Contra eso en abierto Y la de Necrones En Patreon Y poquito más me queda Porque me han dicho Que Bueno lo del tema De los Tau Si bueno Lo de los 11 A mi me ha sorprendido Que 11 hayan votado Tau A mi lo que me flipa Es la gente Que sigue Marines Tío Es decir Necrones Porque he dado opción De Marines Y de Necrones Y ganan Necrones Por una paliza En el Patreon Yo no sé Hay un montón de gente Con Necrones ahí Bueno Que me queda por comentar Que me quedaba por comentar Lo que han dicho De los rumores de Tau A ver Yo no me los creo Pero porque pienso Que ni siquiera Warsaw sabe Que plazo está manejando Se le ha ido de las manos Ellos querían hacer Una cosa totalmente diferente Pero se le ha descontrolado Con el Brexit Con el coronavirus No saben Cuando van a sacar las cosas Van A Tropicón Entonces Yo No me lo creo Que a lo mejor sale en diciembre Bueno Que a lo mejor no sale en enero Y sale en marzo Pues bueno Yo lo que si tengo claro Es que El mes que salgan los Tau Aquí va a haber Varder Troya Es decir Va a ser espectacular Me gustaría hacerme un ejército Nuevo de Tau Pintado por mi pintor Un ejército guapo Bien pintado El mío está chulo Pero No es lo mismo ¿Vale? Es decir Voy a coger mi osoba Pintado por Por Estudio Gas ¿Vale? Entonces claro Mi idea es tener Unos Tau Pero Pero bien pintados Es decir Que luzca Que luzcan Que luzcan Finos Finos ¿Vale? Pero bueno Primero quiero terminar Eso es verdad Primero quiero Completar lo de los samuráis Meter más cosillas Para necrones Que tengo ya Mandado Dos arcas Lo que pasa es que Le he dicho que le dé prioridad A los marines Que cuando pueda Cagar los necrones Voy a pintar Veinte guerreros más Con reaper Las dos arcas Cuatro lavadoras Un líder a pata Seguramente El Lord Scorped También Porque como tengo Los seis Los seis Scorped De hecho Scorped Tengo dieciocho Creo o algo así A lo mejor pinto más Para hacer una lista Rollo con dos o tres unidades De seis Puedo estar guapo No sé Con un líder Scorped Así van repitiendo Los unos por ellos mismos Para impactar Y los unos para ir Por el líder Por hacer cosas diferentes ¿Vale? Entonces Puedo tirar por ahí Tengo también Ya preparado Diez necroguardias Los de espada y escudo No me acuerdo Que más Ah sí Me he comprado también Tienen el pistolero Y dos Destructores De los nuevos Los que pegan Un cebollazo Bueno Vale El tier de 25 Sí Sin problemas A ver Ahora mismo Hay un chico solo En el tier de 25 ¿Cuál es la idea De La idea de ese tier? A ver ¿Qué te digo? Espérate un momento El tier de 25 Es un poco Como asesoramiento ¿Vale? Digamos Imagínate que quieres O que estás empezando O que quieres mejorar Tu rendimiento en torneos Y tal Si tú habitualmente juegas La idea de ese tier Es Que vas a ir a una partida Hacer una preparatoria Obviamente las partidas Yo siempre recomiendo Que lleveis listas de torneos No listas preparadas Contra lo que vayas a jugar No sé La misión que vayas a jugar ¿Qué misiones secundarias Te pueden venir bien? Es decir Hacer una previa a la partida Cuando juegues tus partidas Analizarla Que me cuentes Cómo te ha ido la partida Qué podríamos haber mejorado Ver Yo qué sé Si flojeas En fase de carga Podemos hacer Yo teniendo aquí el estudio Hasta por vídeo En una Esta con Discord Yo puedo poner una webcam Y si tienes dudas De Cómo funciona la fase De lo que sea O Oye Me ha pasado este ejemplo Cómo se podría solucionar La idea de Setier Es esa Para la hora de Construirte listas O mira Sé que existe esta versión Competitiva O me gustaría que me buscaran Listas de competi Cosas así Pues es lo que estoy haciendo No Y hay un chico Pero no está jugando Ni nada Y me está preguntando Sobre cosas de Astra Yo le estoy pasando listas Y Entonces pues me dice Pues no tengo esto ¿Qué puedo meter De lo que tengo En sustitución y tal? Y esa es un poquito La idea de Setier ¿Vale? No sé A ver Diferencia No hay tampoco Excesiva diferencia Es decir Que no es una locura Pero por 10 Poco más de 10 euros De diferencia Pues eso es lo que Lo que gana Es digamos Como si fuera un profesor Pero no 24 horas Es decir Tiene su límite Tiene su límite Pero esa era la idea de Setier Hacer como un poquito De De profesor De ir resolviendo dudas Y cosas así Para alguien que es bueno Obviamente Pues no Es necesario Esto es para gente Que quiere mejorar O que ha empezado Hace poco Y quiere entender Un poquito Las mecánicas Del juego Y ya está Porque bueno Yo no sé Yo juego bien Y todas esas cosas Pero no soy aquí La leyenda máxima Del universo Entonces Aquí no va a venir Molto No le voy a enseñar nada ¿Me entiendes? Nosotros jugamos Nuestras partidas Y ya está Pero Para una persona así Que Que quiera mejorar Su nivel Que no tenga Un nivel alto Pues Le puede venir Muy bien Yo no soy La leyenda La leyenda Solo hay una Asensio Leyenda Solo hay una ¿Vale? Y no diré más No diré más De verdad Pues básicamente Eso sería Lo del tier Bueno Pues quiero que os apuntéis Grabado a fuego Que La semana que viene El martes por la tarde Hay directo Mi idea es tener Aquella cámara Puesta Esa es mi idea Si no Podemos funcionar Tranquilamente Con esta cámara Porque la puedo poner En otro sitio ¿Vale? Esta cámara Bueno esta No Sería otra Pero bueno La que sea Se puede poner La cámara Y jugar el directo Con la cámara de arriba Con la de los dados Y con una aquí Por si queremos Algún plano general Y ya está Eso en el peor de los casos Que sería algo que ya tenemos Voy a intentar solucionarlo El marcador Que me imagino A ver Según tengo entendido Hay como aplicaciones O algo así Que se pueden vincular Yo quiero algo Sobre todo Que pueda modificar Desde el móvil A ver si es posible Alguna cosa Que yo pueda Estar poniendo la puntuación En el móvil Y se actualice En el OBS Que me imagino Que habrá algo Pero yo es que no soy un lince Aquí Con estas cosas Voy aprendiendo poco a poco Entonces pues bueno Para que lo tengáis en cuenta Mi trabajo Mi perspectiva Desde aquí Que estamos a 17 Hasta septiembre Es Profundizar un poco En el tema de Twitch Emoticonos Cositas Recompensas Para la gente Que suele seguir Y todas esas cosas Independientemente Lo sorteo Eso ya está Eso ya está Si le puedo preguntar A Antonio Bavizarre Realmente No se si ellos Lo tienen así Pero le puedo Le puedo preguntar A ver Si ellos hacen Lo del marcador A SN también Se le puede preguntar Pero vamos Que seguramente Tú lo buscas Por internet Y habrá algún video Habrá algún video Seguro Explicando esas cosas Entonces pues bueno Antes de molestar A alguien Pues voy a intentar Solucionarlo yo Y ya está Que seguro Seguro que hay algo Por ahí Si veo Que no lo encuentro Pues lo buscaré Y listo Pero bueno De momento Voy a buscar algo así Más simple Que pueda manejar Y poco a poco Vamos Vamos subiéndolo Yo espero que os mole La cámara de arriba Yo creo que se va a ver Perfecto Las partidas Buscaré una mesa también Que sea agradecida Para Para directo Bueno no sé Habéis visto Que hemos jugado Esta partida Con los marcadores De Del cobrador Tiene una pega Para los informes De aquí del canal Y es que como tengo Los focos de LED Depende de donde pille La El marcador Puesto en la mesa Me puede Puede Deslumbrar Pero bueno Cierto es que Para esta partida No No había problema Y tengo que hacer Una encuesta Que seguramente la haré No sé si haré Youtube y Patreon O solo Patreon Porque estoy planteándome Lo de Cambiar la cinemática Entre turnos Por una toma Desde el techo Para que veáis Los movimientos Un poquito a cámara rápida Igual Sería en por dos Si es muy corto Lo puedo dejar En tiempo real Depende Porque a lo mejor El primer turno Si es más pesado Pero ya los últimos turnos La gente Tarda 30 segundos En mover Entonces Se podría ver De poner el plano Del techo Con música Ya lo que vosotros Veáis Si os mola eso Yo puedo hacer Un vídeo de prueba Lo grabamos así Yo lo subo Y me dais vuestra opinión Porque creo que lo mejor Al final es probar las cosas Creo yo Entonces Lo podemos hablar Para septiembre Y hacer uno así Lo probamos Y oye Pues si Si a la gente Le mola A mi incluso Hasta me cuesta Menos trabajo Porque Las tomas Llevan mucho más tiempo Hay que estar Poniendo la cámara No se que Hay que estar Grabando vallos clips Y luego en el vídeo Hay que estar Cortándolos cada uno En su sitio Uniéndolos Con las transiciones Y tal Entonces Poner a mi un solo vídeo Grabado del techo Y ponerlo ahí En velocidad 1.20 Es decir En velocidad por 2 Realmente No es un problema Y bueno Pues hasta ahí Sería la cosa Ya habéis visto Que se va a ver perfecto Así que El martes nos vemos Por la tarde Y A ver si engancho Asensio Para septiembre Y podemos grabar Alguna buena con Drukari Y por ahí Aunque bueno Tenemos la de La que grabó La que jugó con Iván Hace poco Así que Hay más grilla Hay más grilla por ahí Pues nada chicos Voy a Voy a recoger por aquí Voy a casa A terminar el informe De Patreon Del jueves Y voy a ver si mañana Puedo subir La ronda 1 Del torneo De Alstrategas Coliseum Y lo dicho Al que le interese Venir al torneo De septiembre El 11 de septiembre Hay plazas todavía Y Y bueno Es aquí en el local En Murcia Para los que estéis por aquí cerca Para que queréis echar un viaje El viernes Ya habrá gente aquí Jugaremos en directo Y Si alguien se quiere quedar el domingo Y grabar Yo no tengo problema Entonces Al que le interese Si no tiene mi número Porque no coincidimos Ningún grupo de WhatsApp Que Me mande un correo Al Al correo Estratega Wargames Arroba gmail.com Me manda un correo Y me comenta Si quiere escribir O si quiere venir a grabar Lo que sea ¿Vale? Pues nada chicos Muchísimas gracias Al final Hemos estado cerca de una hora Más de lo que yo me esperaba La verdad Estoy reventadísimo hoy Así que Pues nada Gracias a todos los que habéis suscrito hoy Que la verdad que Creo que hemos tenido 4 o 5 4 o 5 Suscripciones Y Y se agradece muchísimo La verdad Y bueno Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Power Gamers ¡Gracias!